¿No es para mí? No, no, no es para nosotros. ¡Shelp! ¡Dámele a mi mamá! ¡Ya estoy! ¡Dámele a mi mamá! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos allá! ¡Ligres al lado! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay, por mí, por aquí! ¡Se va, se va, se va! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Víctoras Victory!